¿Qué es la empresa más importante del mundo? A partir de hoy la instalación aquí, en Vicente López, provincia de Buenos Aires, República Argentina, un centro de soporte a nivel mundial sumándose a los que ya cuenta en India y Estados Unidos. Que en un mundo tan selectivo, tan exigente, tan altamente calificado y tan riguroso como es el tema y el mundo del software y de la informática, haber elegido a nuestro país como soporte mundial, es un reconocimiento profundo a los recursos humanos argentinos y también una apuesta muy grande y una confianza muy grande en las posibilidades del país. Gracias. 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 Gracias.